¡Arriba! 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 ¡Oye, compadre! Yo quiero ver a veces diciendo que la raza de Atlanta es siempre en vida Es más, a una foto por Facebook, compadre, lo ponen a la página de nosotros ¡A ver, mi raza! ¡Postos los manos arriba, lo ponen a la foto por Facebook! ¡A ver, ayúdenme! ¡Dicen! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, ayúdenme! ¡Eh, ayúdenme! ¡Y ahora, chicas, que quieren subirse a verano a través Con todas las opciones del mundo ¡Síguense! ¡Oh, de ahí! ¡يا! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!